Música Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias, estamos en vivo 7 de la noche con un minuto de este lunes 6 de septiembre gracias por informarse con la señal de Canal 13 soy Ernesto Rivera, los invitamos también a seguir toda la información nacional e internacional que publicamos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y que pueden encontrar en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla tenemos mucha información, así que vayamos a nuestros titulares ¡Adelante! Las autoridades de salud hicieron un llamado de atención porque la primera semana de septiembre se convirtió en la segunda con más cantidad de casos positivos por COVID-19 El doctor Rodolfo Hernández quedó ratificado como candidato presidencial y con él estamos a dos personas de tener la papeleta más grande en toda la historia de Costa Rica El candidato presidencial José María Figueres criticó la negativa del presidente Alvarado sobre apoyar la rebaja en el Marchamo 2022 dice que pese al riesgo fiscal es algo que los costarricenses necesitan en un año de crisis económica por la pandemia Pese a lo complicado del proceso y a los trámites pendientes el gobierno asegura que el pago electrónico en buses también será una realidad en el primer trimestre del próximo año Las internaciones a causa del coronavirus vuelven a encender todas las alarmas en la caja costarricense del Seguro Social debido al enorme aumento de nuevos casos y de fallecimientos Solo durante la semana anterior se sumaron más de 16.000 contagios Los médicos insisten en la necesidad de que la gente se aplique la segunda dosis contra la COVID-19 de cara a la variante Delta que ya está saturando la capacidad de los hospitales Nuestra compañera Melisa Valerio nos trae el detalle de esta información Adelante Melisa Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, así como usted lo menciona Hubo conferencia de prensa porque la principal preocupación de las autoridades de salud es que los nuevos casos de COVID-19 siguen en aumento así como los fallecimientos En las últimas 24 horas fallecieron 24 personas y estos números no disminuyen Por esta razón las autoridades de salud hacen un llamado a la población a mantener estrictas medidas y protocolos sanitarios como decir distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y evitar reuniones sociales que esto fue algo que sucedió este fin de semana Pero en el tema de salud, ¿cuál es la principal preocupación? La variante Delta El que las personas no estén yendo a ponerse su segunda dosis y la falsa confianza que se ha generado en las últimas semanas Veamos la información que hemos preparado para ustedes La variante Delta La apertura de las restricciones sanitarias y la falsa confianza que ha creado la vacunación causó que la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre registrara 16.600 casos de COVID-19 con un promedio de 2.371 diarios ubicándose como la segunda con mayor acumulación de casos desde mayo En lo que respecta a fallecimientos la semana pasada sumó 136 decesos mientras que del 22 al 28 de agosto se contabilizaron 127 Esto representa un aumento del 7% de mortalidad y nos da un promedio diario de 19 personas que lamentablemente pierden la vida relacionada con la enfermedad COVID-19 El 55.1% de los fallecimientos de la semana epidemiológica 35 se registraron en el grupo de edad de 65 años y más mientras que el 28.6% en el grupo de 50 a 64 años Específicamente para este lunes 6 de septiembre se registraron 1.435 nuevos casos 24 fallecimientos y se mantienen 1.283 personas hospitalizadas de ellas 480 en UCI y 803 en salón Precisamente el jerarca de salud interino Pedro González insiste en la necesidad que la población se aplique pronto su segunda dosis Este panorama nacional que les explico amerita reforzar medidas de prevención en todo sentido No solo la urgente necesidad de fortalecer los protocolos COVID reiterándoles que el uso de mascarilla el lavado de manos el distanciamiento físico la ventilación de espacios cerrados el respeto a las burbujas sociales son muy relevantes a la fecha tanto como lo fueron en meses pasados y el año anterior La decisión de acudir a vacunarse con las dos dosis hoy puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte se quiere hacer un llamado muy enfático y muy especial a que las personas que ya pueden vacunarse con su segunda dosis completen esquemas González explica que muchas personas no se están vacunando por desinformación lo cual viene a afectar la protección comunitaria Posiblemente algunas personas por efectos secundarios leves o moderados puedan estar no acudiendo a la segunda dosis y la recomendación es por favor acudan acudan a menos que tengan una contraindicación médica específica para no acudir que son casos muy muy pocos son las excepciones Lo tercero que yo pensaría es que hay mucha desinformación en redes sociales muchísima Por el momento las autoridades no confirman que ya la variante Delta predomine en Costa Rica no obstante si creen que sea la causante del aumento en las hospitalizaciones Y es que precisamente en esta conferencia de prensa también estuvo el director de la Fuerza Pública quien mencionó que este fin de semana recibieron numerosas denuncias por parte de costarricenses preocupados porque hubo algunas fiestas o aglomeraciones en restaurantes y bares lo que preocupa que también se termine desencadenando en un aumento aún mayor de los casos de COVID-19 en nuestro país aún no se reportan más de 3.000 diarios sin embargo el viernes anterior hubo 2.900 estas cifras podríamos estar llegando a esta semana de no tener las medidas necesarias veamos lo que dijo el director de la Fuerza Pública Fuerza Pública ha venido observando un incremento nuevamente los fines de semana de reportes por incumplimiento de medidas sanitarias este fin de semana nosotros atendimos o intervenimos en 218 eventos por incumplimiento de medidas sanitarias esas intervenciones van desde fiestas clandestinas hasta reportes por aglomeración de personas eventos clandestinos locales que están cumpliendo medidas sanitarias y algunos otros tipos de eventos estas denuncias suelen ocurrir después de las 10 de la noche en donde es la hora que la restricción vehicular nocturna se activa hasta las 5 de la mañana lo que ha puesto en aprietos a las autoridades de seguridad porque han tenido que correr para detener algunas fiestas o actividades ilegales sin embargo muchas de ellas se realizan en lugares privados lo que les dificulta su labor así que el llamado a las autoridades tanto de salud como de seguridad es evitar este tipo de actividades que pueden llevar al traste con el trabajo que se ha venido haciendo para contener el virus en nuestro país así mismo insisten que la variante Delta y nuevas variantes pueden afectar aún más de no avanzar más rápidamente en la aplicación de la segunda dosis en nuestro país precisamente esta semana la caja ha aumentado el número de dosis que se aplican y ha hecho el llamado de asistir a los diferentes vacunatorios ese es el llamado que nosotros le hacemos también por el momento estas son las informaciones que tengo para ustedes vuelvo al estudio principal muy buenas noches buenas noches muchas gracias a Melissa como le adelantamos en la nota anterior el incremento de casos de COVID-19 está provocando una nueva saturación en la capacidad de los centros médicos incluso en el Hospital Nacional de Niños en donde se han vivido situaciones muy complicadas y un incremento en los fallecimientos por problemas respiratorios Román Macaya, presidente ejecutivo de la caja del Seguro Social fue muy enfático en señalar que cualquier esfuerzo del personal médico va a ser insuficiente si la población no actúa con responsabilidad el pasado 27 el pasado domingo 27 personas no lograron ser trasladadas a un centro médico de mayor complejidad porque faltaba espacio para atenderlos una situación muy dura para quienes requieren atención especializada y su vida depende de ellos los casos de COVID-19 siguen en aumento y con ello las hospitalizaciones y es que este lunes el presidente de la caja del Seguro Social alertó de la situación que enfrentan nuevamente los hospitales en donde este fin de semana se quedaron sin camas para trasladar pacientes las proyecciones de la sala de situación de la caja de seguro social reflejan que de mantenerse el comportamiento actual al finalizar el mes de septiembre se estaría duplicando la capacidad de atención de pacientes en unidad de cuidados intensivos en la semana del 29 de agosto el 4 de septiembre se registró en promedio 156 nuevos ingresos por día 7 cada hora este lunes se registra 1,264 personas hospitalizadas 475 están en cuidados intensivos y 789 en salón actualmente por cada 5 camas que tiene la caja una está ocupada por pacientes con COVID-19 lo que podemos ver es el número de personas en cuidados intensivos en UCI la línea horizontal que se ve es el umbral que siempre se ha comunicado como nuestro umbral máximo de atención adecuada de estos pacientes tan complejos como podemos ver ese umbral se sobrepasó en mayo llegamos a ese pico de 528 personas en UCI luego comenzaron a bajar los casos se comenzaron a digamos a vaciar las unidades de cuidados intensivos pero llegamos al umbral donde estamos el umbral máximo antes de que comenzara a subir otra vez y hoy estamos ya por encima de 470 pacientes en cuidados intensivos Macaya indicó que cerca del 71% de la población mayor de 12 años posee una elevada vulnerabilidad a la enfermedad por lo que se debe seguir tomando las medidas establecidas según manifestó el jerarca el 31 de agosto se declinó el traslado de un paciente en condición crítica de la anexión pese a que el caso se presentó a todos los hospitales que contaban con una unidad de cuidado crítico ninguna disponía de una cama este domingo se registró la cifra de 27 pacientes cuyos traslados se declinaron por falta de espacio en los hospitales del área metropolitana nuestra nuestro sistema de salud es tan importante como nuestra economía y tenemos que todos tomar conciencia de eso y asumir una corresponsabilidad en el en la tensión de esta pandemia porque nuestro sistema hospitalario ya está dando síntomas de estrés necesita oxigenación y en este momento no lo está teniendo el hospital nacional de niños no se escapa de esta triste realidad y es que hasta este lunes se registran 37 pacientes hospitalizados por el virus respiratorio sin sitial de ellos 11 permanecen en UCI en cuanto a COVID-19 se reportan 17 menores en camas en casos moderados y 4 en cuidados intensivos es la primera vez en todo el tiempo de pandemia que el cupo está lleno en atención a la COVID-19 en este centro médico cambiamos de tema se imagina llegar a las urnas de votación en las elecciones del próximo febrero abrir la papeleta y ver 28 nombres en ella bueno este es un panorama muy cercano a la realidad según el tribunal supremo de elecciones en febrero próximo podríamos tener la papeleta electoral con más candidatos en la historia de Costa Rica vamos a un informe de David Robertsi buenas noches David adelante gracias muy buenas noches Ernesto y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias así es parece indicar que todo va a romper los récords que existen hasta hoy en cuanto a las inscripciones de candidatos presidenciales la misma es del 2006 cuando 14 personas aspiraron llegar a casa presidencial para gobernar Costa Rica hoy ya estamos a tan solo una persona que se dé el mismo esto tras la salida de Carlos Valenciano Kramer del Movimiento Libertario sino en este momento tendríamos pues prácticamente esos mismos aspirantes pero bueno como usted lo decía puede ser hasta el doble de personas que estén aspirando llegar a la presidencia acá en Zapote y que bueno podría ser bastante sorprendente también como lo mencionaba usted a la hora de abrir esa papeleta presidencial en febrero próximo y pues tener que elegir su candidato o candidata favorita pero vamos a ver la siguiente nota que nos amplía esta información la papeleta presidencial que usted podría encontrarse en las urnas electorales el próximo mes de febrero se enrumba a ser la que contenga la mayor cantidad de participantes en la historia de Costa Rica según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones en el año 2006 se inscribieron 14 candidatos a la presidencia siendo esta hasta el momento la papeleta con más participantes sin embargo a hoy ya son 13 las personas que están compitiendo por llegar a la silla presidencial en Zapote veamos José María Figueres representante del partido Liberación Nacional Linet Saborío candidata del partido Unidad Social Cristiana Fabricio Alvarado de Nueva República Natalia Díaz Quintana del partido Unidos Podemos Sergio Mena de Nueva Generación Oscar López del partido Accesibilidad Sin Exclusión Rodrigo Chávez de Progreso Social Democrático Rolando Araya que estará representando a Costa Rica Justa Elif Feinzec que estará siendo el representante en la candidatura posiblemente del Liberal Progresista Federico Malavasi lo hará con Unión Liberal nuevo partido del exdiputado Otto Guevara Graybin Moya que estará en representación de Fuerza Nacional Wilmer Ramos por parte del partido Acción Ciudadana y Rodolfo Hernández el último candidato hasta este momento confirmado por parte del Republicano Social Cristiano pero es que según los números del propio tribunal en esta ocasión podrían ser hasta 28 los candidatos que pueden inscribirse formalmente a la contienda electoral actualmente el registro cuenta con 28 partidos inscritos a escala nacional y 26 a escala provincial debemos recordar como ya lo hemos indicado en otras ocasiones que para las elecciones del 2022 únicamente participan los partidos políticos inscritos a escala nacional y a escala provincial los partidos inscritos a escala cantonal no pueden proponer candidatos estas personas que ya han manifestado públicamente su interés de dirigir a Costa Rica a partir del 2022 aún deben determinar una serie de procedimientos para ratificar esta aspiración si tenemos en el de partidos políticos muchas convocatorias ya asambleas para designar sus candidatos pero todavía la administración electoral no ha recibido las solicitudes porque formalmente estas solicitudes solo se reciben en el periodo comprendido del 6 al 22 de octubre antes de esa fecha no se reciben los formularios de candidatura sino que lo que estamos haciendo es supervisando aquellas asambleas en donde se hacen las designaciones de estos candidatos que vimos anteriormente al menos ocho se han inscrito con una doble postulación es decir buscarán la silla presidencial o en caso de no alcanzarla una curul en el congreso estos son Natalia Díaz Sergio Mena Oscar López Rolando Araya Fabricio Alvarado Federico Malabasi Rodolfo Hernández y Greivin Moya Bueno así de impresionante puede ser esta papeleta presidencial y bueno ni les digo lo que puede ser la papeleta a diputados donde son 54 las agrupaciones políticas que podrían estar pues participando con postulantes para llegar al congreso así que bueno evidentemente será conforme vaya pasando estos días para el próximo octubre como también lo decía Doña Barta del Tribunal Supremo de Elecciones que ya se den las ratificaciones completas que veremos cuántos candidatos a la presidencia aparecerán en esa papeleta en febrero próximo y también de esos 54 que podrían estar para aspirantes a diputados 54 partidos que podrían estar presentando los aspirantes veremos finalmente cuántos tendremos en estas impresionantes papeletas de las elecciones del 2022 Ernesto con esto regresamos con usted que tiene más en el set principal de Costa Rica Noticias Gracias David Robertsi un escenario electoral hiper fragmentado tanto en la elección nacional como en la elección para el congreso vamos a nuestra primera pausa comercial y al regresar el candidato presidencial de liberación nacional José María Figueres criticó la negativa del presidente Carlos Alvarado para apoyar una rebaja en el Marchamo 2021 según Figueres pese al riesgo fiscal que implica esa rebaja los costarricenses necesitan un alivio en un año de crisis económica causada por la pandemia desde donde se encuentre usted puede comprar remodelar o construir el BCR multiplica sus posibilidades en vivienda elija el crédito con la cuota que más le convenga hasta con un 90% de financiamiento solo complete el formulario en BancoBCR.com o en la app BCR móvil y haga realidad su proyecto de vivienda somos el Banco de Costa Rica hola que tal la corrupción nos inquieta a todos y todas en el país sobre todo con las últimas denuncias de estafas millonarias al estado que están en procesos judiciales sin embargo es un tema del que las y los costarricenses vienen hablando en las diferentes encuentras desde hace 10 años que estamos haciendo como país que puede hacer usted para frenar la corrupción en su metro cuadrado de eso vamos a hablar en una mirada esta semana acompáñenos yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas en la escuela juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar nos gusta conversar y llegar a acuerdos eduquemos sin castigo físico ni trato humillante formemos con amor y respeto panel y gobierno de la república ya me decidí electricidad industrial es lo mío el INAH tiene programas de alta tecnología que te permitirán ingresar exitosamente al mundo del trabajo me he convencido que merezco lo mejor y con el INAH mis sueños son posibles en el INAH las mujeres somos tecnología e innovación para más información www.ina.ac.cr hola les invito a ver Buena Vida el programa para las personas adultas mayores que les ayudará a mejorar su calidad de vida por medio de la actividad física y mental promoviendo su salud y su bienestar integral Buena Vida de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde por 13 Costa Rica Televisión Banco Popular presenta el tipo de cambio 7 de la noche 7 de la noche con 23 minutos y vamos ahora a repasar la cotización de la divisa estadounidense el precio del dólar para hoy en la compra cotiza a 619 colones con 60 centavos el precio del dólar para hoy en la venta 627 colones con 12 céntimos Banco Popular presentó el tipo de cambio y el candidato presidencial del partido liberación nacional José María Figueres criticó la negativa del presidente de la república Carlos Alvarado a rebajar el cobro del marchamo durante este 2021 según Figueres aunque la rebaja le dejaría pérdidas fiscales al gobierno entrante la gente necesita esa ayuda veamos la información un tema de gestión real porque no estamos en una buena situación económica fiscal del gobierno y del país entonces pues lo que pueden plantear los diputados puede ser muy popular o populista porque la gente va a sentir eso de que no tiene que pagarlo pero se le va a hacer un hueco a las finanzas públicas y yo ya lo he dicho antes eso no será un problema para mi gobierno no será un problema para el próximo gobierno que va a tener al menos más de 40 mil millones menos de financiamiento con estas palabras el presidente de la república carlos alvarado señaló una vez más su desaprobación a la propuesta de rebajar el cobro del derecho de circulación conocido por todos como el marchamo en el congreso donde se ve la propuesta son seis ya las fracciones legislativas que apoyan la iniciativa y que dejan claro que no hay ninguna excusa para aprobar este rebajo del marchamo en el 2022 misma posición expresó el candidato del partido liberación nacional jose maría figueres quien indicó que la posición de alvarado es errada y que hoy hay que pensar en los costarricenses pese al problema fiscal que pueda dejar heredada esta medida al próximo gobierno el problema fiscal no es una cosa nueva lo que si es relativamente nuevo de los últimos casi dos años es la angustiosa situación que viven las familias costarricenses o por motivos de salud con el COVID o por motivos de la emergencia no declarada en el campo financiero en condiciones normales todo podría seguir igual pero estas no son condiciones normales hay 500 mil personas sin trabajo los vehículos no pudieron salir a circular todo lo que hubieran querido apoyando la producción nacional me parece que en una condición de emergencia nacional como esta es natural y es lógico que se busque una rebaja el verde y blanco además fue claro en que el marchamo se convirtió en un impuesto al aguinaldo el cual debe ser revisado lo que se ha convertido como un impuesto al aguinaldo porque el marchamo es un impuesto al aguinaldo no estamos para más impuestos en el país estamos para levantar la producción nacional y estamos para ayudarle a las personas entonces si esto aumenta un poquito el déficit fiscal pero entre aumentar un poquito el déficit fiscal y ayudarle a cientos de miles de personas en este país yo le ayudo a cientos de miles de personas en el país para que esta iniciativa avance los legisladores deberán acelerar el paso pues debe estar aprobada antes del 1 de noviembre fecha en que inicia el cobro del derecho de circulación siempre en temas políticos el presidente de la república calificó de error la actuación del ministerio de hacienda por cerrar la sede del partido de unidad social cristiana debido a un atraso de dos días en el pago de impuestos correspondientes al año 2016 los integrantes del pus catalogaron el cierre como un acto poco ético y una persecución política ya que justamente este fin de semana se realizaban las asambleas provinciales el presidente de la república carlos alvarado afirmó que tanto él como el ministro de hacienda desconocían el actuar de tributación el viernes anterior y es que justamente ese día hacienda cerró la sede del partido unidad social cristiana por el atraso de dos días en el pago de impuestos en el año 2016 los integrantes del partido manifestaron su molestia ya que no entendían como cinco años después de lo ocurrido recibían una sanción que según manifestaron ya habían pagado tiempo atrás el hecho ocurrió justamente el fin de semana en que se realizaba las asambleas provinciales por lo que el presidente del partido unidad social cristiana así como otros integrantes consideran que se trata de persecución política por su parte alvarado calificó como una barbaridad lo sucedido y recalcó que la democracia por su parte alvarado calificó como una barbaridad lo ocurrido y recalcó que la democracia en costa rica es sagrada tributación tiene una independencia operativa es decir ni don Elian ni yo estábamos enterados de que se iba a pasar lo que vimos fue la noticia uno me parece que es que haya actuado tributación así me parece un error y una barbaridad porque si hay algo sagrado en costa rica la democracia y aunque el bloque de la legalidad estuviera en el actual no se puede obviar que hay un contexto de elecciones y en costa rica las elecciones son sagradas ciertamente es algo que hace tributación jamás va a ser algo que el gobierno instruya pero si me parece que no se honró oportunamente de parte de las autoridades de tributación debido a este hecho el partido de unidad social cristiana presentó un recurso de amparo ante el tribunal supremo de elecciones además solicitaron al presidente de la república poner orden en cuanto a las competencias de las instituciones públicas y la sanción que ellos están aplicando que según Hacienda procede el cierre de negocio ya es una sanción prescrita porque pasaron más de 5 años antes de que la ejecutaran nos parece una injerencia estilo Nicaragua por parte del poder ejecutivo para eliminar al contrincante es la primera vez que el partido de unidad está encabezando después de 5 elecciones y presentamos un recurso de amparo electoral ante el tribunal supremo de elecciones al igual que estamos procediendo a presentar un recurso de amparo ante la sala constitucional pese a lo sucedido este domingo la unidad realizó sus asambleas para designar a los candidatos a diputados de varias provincias mientras que los legisladores de dicha bancada buscan tomar acción ante lo que ocurrió el pasado viernes cambiamos de tema la ex fiscal subrogante Berenice Smith se sumó a otros 50 fiscales que la semana pasada habían expresado su rechazo a la afirmación de que el ministerio público recibe presiones de parte de la Corte Suprema de Justicia tal como lo había afirmado la ex fiscal general Emilia Navas ahora Berenice Smith envió una carta a la corte indicando que esas afirmaciones son falsas y que por el contrario lo que existió fue una persecución interna dentro del ministerio público este lunes la Corte Suprema de Justicia leyó un documento que envió la ex fiscal subrogante y ex fiscal adjunta anticorrupción Berenice Smith el escrito fue enviado también al relator especial de las Naciones Unidas Diego García Sayán de la relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados ella rechazó todo lo que Emilia Navas ex fiscal general había dicho sobre supuestas amenazas presiones y hasta sanciones encubiertas de la Corte Suprema de Justicia en contra del ministerio público en razón de lo antes indicado las aseveraciones que realiza la ex fiscal general Emilia Navas Aparicio ante esa relatoría así como en un medio de comunicación costarricense no superan su propio dicho y resultan ayunas de pruebas fehacientes además de carecer de un detalle de hechos precisos y circunstanciados que avalen y den sustento a tan graves aseveraciones en consecuencia para quien suscribe y para otros ciudadanos que así lo han expresado públicamente la denuncia que ha realizado la ex fiscal general ante esa relatoría es el resultado de una acción desesperada para limpiar su nombre por el contrario aseguró que durante la gestión de Navas como fiscal general existía persecución al interno de la fiscalía que así como muchos otros colegas del ministerio público de Costa Rica bajo la jefatura de Emilia Navas Aparicio fui sometida al más agraviante acoso y persecución tanto administrativa como judicial pues se impulsaron procedimientos sin fundamento alguno o bien con pruebas purias por quien hoy día se pretende victimizar ante la comunidad internacional con la falsa premisa de que su salida del ministerio público fue de alguna manera el resultado de injerencias de la Corte Suprema de Justicia para debilitar o controlar al órgano acusatorio que dirigía Berenice Smith fue absuelta de toda pena y responsabilidad de una causa en la que el ministerio público la acusó de haber cometido el delito de tráfico de influencias y el viernes pasado finalizó el tiempo de inscripción en el concurso para el puesto de fiscal general de la república de acuerdo con la base de datos del poder judicial a ese concurso se presentaron 26 personas quienes aspiran a suplir la vacante que dejó Emilia Navas el 29 de junio anterior al finalizar el tiempo de inscripción para participar en el concurso que elegirá al nuevo o nueva jefa del ministerio público hay dos mujeres y 18 hombres aspirantes entre ellos hay actuales jueces fiscales abogados litigantes notarios públicos también ex jueces y ex fiscales algunos jubilados del poder judicial la nómina es amplia y estos son quienes formalmente se inscribieron las mujeres son Yara Quiroz Soto especialista del sistema financiero del banco mundial Gaudi Giovanna Murillo Garita abogada y notaria pública los hombres son Francis Giovanni Porras León juez notarial Douglas Iván Rivera Rodríguez jubilado del poder judicial como juez penal Eva Lacuña Blanco abogado litigante y ex juez Jorge Esteban Pérez Sedeño juez penal Edgar Francisco Ramírez Villalobos fiscal adjunto uno Ronald Eduardo Segura Mena fiscal de juicio coordinador de la fiscalía de Cartago Warner Rafael Molina Ruiz actual fiscal general interino Carlos Eduardo Cárdenas Chinchilla fiscal auxiliar Miguel Ángel Ramírez López fiscal adjunto en fiscalía de fraudes y cibercrimen José Francisco Mena Castro fiscal adjunto Álvaro Fernando Cubero Pérez jubilado del poder judicial ex fiscal adjunto de Punta Arenas Guillermo Hernández Ramírez jubilado ex fiscal subrogante Carlos Israel Díaz Sánchez fiscal adjunto de la fiscalía de ejecución de la pena Manuel Gerardo Falles Calderón juez penal Edwin Retana Carrera ex fiscal adjunto Rodolfo Gerardo Corrales González abogado litigante Andrés de la Trinidad Olsen Villegas juez penal 4 Cristian Agustín Ulate Durán ex juez y ex fiscal Carlos Alberto Montero Loaiza ex juez y ex fiscal Simón Alberto Angulo Arredondo abogado litigante ex juez y ex fiscal la unidad de reclutamiento de gestión humana realiza la revisión de los documentos para verificar que cumplan los requisitos del concurso quienes así lo hagan se les calificará según estos rubros experiencia laboral en el ejercicio del derecho en supervisión de personal estudios universitarios complementarios deberán tener como mínimo 80% de la nota para avanzar a la siguiente etapa aquellos oferentes que superen la primera fase serán convocados a realizar las pruebas psicológicas y una entrevista donde se evaluarán las habilidades que debe tener la persona para el óptimo desarrollo en el puesto posterior la comisión de nombramiento de la corte suprema justicia efectuará la entrevista a cada uno de ellos y brindará una nómina con las personas mejor calificadas para que los 22 magistrados de la corte plena elija el nuevo o la nueva jerarca de la fiscalía las personas que superen las fases anteriores se les citará a una entrevista pública con la comisión de nombramientos de puestos de elección de corte donde podrán exponer sobre su interés o el propósito que tienen para ocupar el puesto de fiscal general de la república y además responderán las preguntas técnicas que la comisión haya preparado finalmente la comisión de nombramientos propondrá la o las personas más idóneas para el puesto de fiscal general el nombramiento el nombramiento es por cuatro años en otros temas nacionales tras el inicio del sistema de cobro electrónico en los trenes a partir de este lunes las autoridades esperan que esta opción sea habilitada durante los primeros meses del 2022 en las rutas de autobuses el sistema de cobro electrónico es parte del plan de sectorización del transporte público en la gran área metropolitana el cual fue dado a conocer por las autoridades de transporte en junio anterior y el que pretende ampliar las concesiones de buses hasta por 15 años más desde el 2018 existe un convenio entre autoridades y concesionarios de rutas de buses para trabajar en el diseño de estas opciones el sistema de cobro electrónico para trenes y buses conocido como SINPE TP es administrado por el Banco Central de Costa Rica por el espacio del trácte de los luces próximamente estarán haciendo los primeros pilotos de estas participantes y daré la mano con la sectorización que al final de este mes tenemos que estar girando ya los contratos de sectorización y lanzando esa la dirección de la dirección de la dirección de la dirección entonces pues ha sido un trabajo de bastante tiempo y pero ya Y las intensas lluvias de los últimos días terminaron de socavar el puente sobre el río Toyogres en San Rafael de Oramuno. Los vecinos exigen a la municipalidad que actúe en forma inmediata en la construcción de un nuevo puente. La angustia no les permite a muchos vecinos de San Rafael de Oramuno dormir o estar tranquilos debido a las condiciones que presenta el puente sobre el río Toyogres. Aseguran que esta infraestructura se la llevará al río en cualquier momento, además de que el agua ha falseado algunas viviendas. Vinieron, hicieron estudios y dijeron que todo esto estaba minado. Entonces, si está minado, ¿cómo permiten que pase a la gente por aquí? Que lleguen carros hasta ahí. En cualquier momento hay una correntada que se venga de esta casa de ahí. Eso está al margen del río. Esto otro está igual. Entonces, ¿en qué municipalidad tenemos? Hemos luchado, ¿verdad? Los vecinos, porque hay gente que está en mucho riesgo. En este momento está corriendo mucho riesgo. Hay muchas casas que están prácticamente, como dicen, guindando, ¿verdad? Y hemos luchado porque se cumpla con lo que se tiene que hacer. Ahora, este nuevo alcalde entró con que ya él en un año lo tenía, ya lleva dos años y no ha hecho nada. Y ahí está la plata. Nos cansamos de hacer reuniones y comités y de todo y no hacen caso. La denuncia fue recibida en la Defensoría de los Habitantes, quienes inspeccionaron el lugar, al igual que los funcionarios del Programa de Ingeniería Estructural de la NAMI. Está regresando una primera valoración del río y de los daños que está causando en las estructuras de la base del puente. Vamos a dar seguimiento a esta información. Vamos a pedir el informe que va a rendir el ingeniero. Deben de evaluar muy seriamente la posibilidad de sustituir el puente. El agua, el espacio que hay debajo de ese puente para el paso del agua no es suficiente. No hay suficiente área hidráulica para que el agua pueda pasar por debajo. Y por lo tanto, se está convirtiendo en un cuello de botella para el paso del agua. Precisamente sobre este mismo tema, el alcalde de Oriamuno aseguró que su comuna tiene el dinero para realizar las reparaciones. Lo que pasó con este puente es que se hicieron dos procesos de contratación, en los cuales lamentablemente se tuvo que declarar infructuoso, porque las empresas concursantes no licitaron de forma correcta las ofertas que la municipalidad les planteó. Además, nos encontramos, cuando yo asumí la administración, me encontré serias deficiencias en el cartel de licitación que había dejado la administración anterior. Por lo tanto, hicimos una renovación del cartel, reestructuramos el mismo y realizamos los procesos de contratación. El jerarca dijo que por ahora el gobierno local de Oriamuno solo está a la espera de que la Contraloría General de la República le dé la autorización de contratar directamente la construcción de la obra. Vamos a una pausa y regresamos con la información internacional. En Kabul, las filas kilométricas en los bancos se han convertido en el denominador común de los últimos días. Todos buscan dinero en efectivo para comida y medicinas, pero no hay efectivo disponible. Al volver de la pausa, le contamos esta historia. Desde los 18 años, empecé a cotizar para la caja. Nunca imaginé necesitar una pensión tan pronto, pero el 10 de agosto de 2020 mi vida cambió. Soy Alex Rojas, tengo 25 años. Haber cotizado para la caja me dio derecho a la pensión, que hoy me permite continuar con mi vida. Cotizar al IBM hace la diferencia. Raxa Migración Digital me permite realizar trámites migratorios en línea sin salir de mi oficina. Ahorre tiempo con Raxa Migración Digital. Raxa, hagamos el futuro juntos. El futuro no se frena. Decidí estudiar. Con APE se mueve con voz. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. De financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además, te presta hoy para que comiences a pagar al terminar los estudios. Solicita tu préstamo en línea con APE. El Banco Popular y Desarrollo Comunal ofrece a sus clientes financiamiento a través de la Banca de Desarrollo Social y de la Banca Empresarial y Corporativa. Con el apoyo del Banco Popular, logramos consolidar este proyecto como tal. La historia no termina ahí, como el banco es muy larga. Ahora estamos trabajando en una línea de 69 mil voltios, más la expansión de Infocomunicaciones. Nos financiaron 18 mil 500 millones. Y esta es mi oficina. Un sueño hecho realidad gracias al aporte del Banco Popular. El Banco Popular es un buen operador de la Banca de Desarrollo. Nos esperamos en Camino al Desarrollo a las 8 y 30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. En las noticias del mundo, temor, incertidumbre y colas interminables ante los bancos son las nuevas postales de la vida diaria en Kabul para sacar dinero en efectivo del sistema bancario debido a la difícil situación económica que se vive en Afganistán. Desde hace días se repiten escenas como esta en toda la capital afgana. Miles de personas han estado haciendo cola frente a los bancos para intentar conseguir efectivo. Están aquí esperando la oportunidad de retirar 20 mil afgani y unos 200 dólares. Es el límite impuesto por los talibanes porque hay escasez de divisas fuertes aquí en este país. Muchos de estos hombres me han estado diciendo que tienen familia, algunos tienen empresas y necesitan pagar los sueldos de sus empleados. Pero dicen que vienen aquí desde hace días y no pueden acceder a fondos. He venido aquí tres veces, durante tres días. Temprano por la mañana, a las 5, y espero aquí hasta las 2. La mayoría de la gente no tiene para comer porque su efectivo está en los bancos y los bancos bloquean su efectivo. No pagan el dinero de la gente. Hay familias, niños, mujeres, niñas en los hospitales que no tienen dinero para pagar sus tratamientos. No sabemos a quién deberíamos acudir. No hay un gobierno aquí. Los talibanes cerraron todo en todas partes. La situación es crítica. Y todavía estamos esperando saber quién va a gobernar exactamente este país. Los talibanes han prometido que harán un anuncio en el que incluirán a todos los ministros en su administración. Pero hasta ahora no hemos recibido ninguna noticia sobre su nuevo régimen. Hay informes de desacuerdos dentro del grupo que explicarían este retraso. Los talibanes saben que tienen que actuar rápido para poder obtener el reconocimiento, pero también la ayuda de la comunidad internacional. Muchos países dicen que están manteniendo abiertos los canales de comunicación con el grupo ahora mismo. Y ayer aquí en Kabul, tuvo lugar la primera reunión al más alto nivel para los talibanes. El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU vino aquí a la capital afgana para reforzar su compromiso con este país y con los más vulnerables. Asegurando que la ONU seguirá apoyando a los ciudadanos de a pie afganos. Y este fin de semana los talibanes proclamaron la conquista de Panjshir, el último bastión opositor que quedaba en Afganistán. Los talibanes proclaman la conquista de Panjshir, el último bastión opositor. Los combatientes contra los talibanes niegan su derrota y aseguran que siguen combatiendo. Los talibanes aseguran desconocer quiénes de los comandantes muyahidines murieron y quiénes pudieron ponerse a salvo. Si hay alguien en cualquier parte del país que provoca disturbios, revueltas y hace cosas que lleven a la guerra, el Emirato Islámico de Afganistán es muy sensible a esto. Y nunca dejará que nadie actúe contra el sistema, contra el pueblo de Afganistán, ni contra nuestros intereses. Panjshir era hasta ahora la única de las 34 provincias afganas que no había caído bajo el control de los islamistas. Irán ha mostrado su preocupación. Las noticias que llegan de Panjshir son realmente preocupantes. Condenamos enérgicamente el asalto. Sobre la cuestión de Panjshir he insistido en que se resuelva mediante el diálogo en presencia de todos los ancianos afganos. La resistencia ha estado dirigida por el exvicepresidente afgano Ahmurah Saleh, autoproclamado nuevo presidente de Afganistán desde la huida del país de Ahraf Ghani. Y por Ahmad Massoud, hijo del difunto comandante afgano Ahmad Sad Massoud, quien combatió a soviéticos y talibanes. Y vamos a hacer una pausa comercial. Tras la falta de ideas de la Selección Nacional Ante México y Panamá, Luis Fernando Suárez asegura que tendrá tiempo para corregir en el camino los detalles en la sección deportiva al regresar de este corte comercial. Los niños y niñas desean explorar el mundo y en la casa puede ser peligroso. Evite quemaduras, que permanezcan en la cocina y recojan los cables eléctricos. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y gobierno...